FITIRA, 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 FITIRA Estamos aquí probando MAMADLON Probando, probando 1, 2, 3, 4 ¿Qué tal? Curiados Rugalines Les habla el Papi Rugal Ya venimos con un nuevo gameplay del Minecraft Wii De este juego que a muchos les deseo Les está gustando entre comillas Este, como lo jugamos Ok Bueno, me está gustando Algunos entre comillas como le estamos jugando el Minecraft Este, venimos con un gameplay Corto y esperamos que sea breve Gente Y bueno, ¿de qué trata este pequeño gameplay? Básicamente Está mal con el sonido, quizás siempre me caga A ver Ahí está, en 20 vamos a dejarlo Pero no Básicamente este gameplay trata a gente Ay, cabrón Sobre la invitación, güey Para jugar Minecraft en Windows 10, güey Y bueno, gente Bueno, ustedes ya vieron que lo tengo en Windows 10, ¿no? Ahí dice Minecraft Windows 10 Edition Y bueno, gente Este es un gameplay breve Espero que sea más corto que el anterior que grabé Igual si quieren que suba el otro gameplay que hice de este juego Pues bueno, me avisan Y ya subo el otro gameplay de Minecraft más largo Que duró 20 minutos Este, básicamente espero Renderizarlo en 10 minutos Ya máximo Porque el otro sí duró 20 Me extendí mucho Pero bueno, si quieres que suba el otro gameplay de Minecraft más largo Este, déjalo en la parte de los comentarios Y bueno, yo lo renderizo y lo subo O si no, lo subo como tal Pero que va a estar un poco cabrón Porque pesa como 20 GB Pero bueno Entonces, ¿de qué va a tratar este video, gente? Bueno Básicamente es este La invitación a aquellos rugalines Ay no Era con ese La invitación básicamente a aquellos rugalines Que tengan el Minecraft en Windows 10 Si tú tienes el Minecraft en Windows 10 Este Pues también déjalo en la parte De aquí abajo Comenta si lo tienes Obviamente tiene que ser la versión premium No la comprado Bueno No la versión de prueba como en este caso Comenta en la parte de aquí abajo Si tiene la versión premium Para que yo lo compre Y para que pueda jugar con todos los rugalines Y pues así tengamos una experiencia Un poquito mejor de De su youtuber Hacia sus subs, ¿no? Bueno, no un poco de experiencia Bueno, sí un poquito Una experiencia mejor, ¿no? Algo así más chingón Pero bueno Comenten en la parte de aquí abajo, gente También voy a buscar De todos modos Si hay alguna manera de jugar Este Online Siendo yo premium Y mis suscriptores no No lo sé si se pueda No he investigado Pero voy a tratar de Este De buscar un tutorial Crásico De a ver si se puede Bueno, gente Si no tienes el Minecraft En Windows 10 Comprado Y lo tienes en Mohan En la página oficial Si lo compras en Mohan Puedes Este Jugarlo Totalmente gratis Y premium En Windows 10 Simplemente tienes que ir A tu cuenta de Mohan Y en la parte de Bueno, hay una parte De gratis en Windows 10 Me parece Creo que así decía Creo que así decía Hay una parte donde Mohan te da un código Para que juegues en Microwave Gratis En Windows 10 Básicamente Checa en Mohan Debe de venir el código En tu En tu cuenta de Mohan Debe de venir un codiguito Para que lo ingreses En el juego de Windows 10 Y así lo puedes Jugar gratis Pero Ahí búscale Ahí búscale Obviamente lo tienes Que tener comprado No importa Si lo compraste Hace dos años Tres Este código Te lo siguen dando Pero bueno Entonces Venimos con este pequeño Gameplay Vamos a hacer un pequeño Análisis No muy a fondo Del Minecraft Obviamente no muy largo Porque como les dije Espero que el gameplay Sabe 10 minutos 9 Este Y bueno Que pienso de Minecraft De Windows 10 Ahorita que lo he estado Probando como 20 minutos 30 30 Este Que pienso acerca De este Minecraft Este Minecraft Wey Está mejor optimizado Wey Que la versión de Mohan Está muy bien optimizado Ahorita estoy jugando A 60 cuadros Por segundo 50 En 48 49 Ustedes no pueden ver Los frames Pero ahorita yo estoy viendo Está en eso En mi pantalla Por el programa Con el que grabo Pues me muestra los frames El espacio de disco duro Y cuánto tiempo llevo grabado Entonces el juego me va A 50 60 frames Básicamente No baja de 49 frames Entonces Es una jugabilidad Muy chingona Wey Es algo que Uno como ser humano Como Con el ojo del ser humano Se deleita Wey Jugar un juego 40 frames 45 Se ve Muy chingón Mucha gente dice Que el ojo humano No ve A más de 25 frames 24 por ahí Pero yo la neta Digo que están Pendejos Porque la neta Si no viéramos Esa velocidad De cuadros Ni siquiera Bueno Si no viéramos A más de 24 cuadros Ni siquiera Podríamos notar Los movimientos Que existen En el juego O sea Es decir Si fuera Si no lo captara El ojo humano Igual pasaría Frente a mi Una pinche oveja Ni la notaría Entonces yo digo Que si puedes ver A 60 cuadros O bueno O si no los ves Por lo menos Puedes ver Una fluidez Muy abismal Bueno Entonces Ya regresando A lo del micro Este En el micro Está bien optimizado Realmente me impresionó A comparación De la versión De java Del moham Porque bueno El micro Se ejecuta En java En windows 10 No se si se ejecute En java Pero por lo menos Tiene una mejor optimización O sea Grabando en el juego De moham O la versión De moham Este Normalmente el juego Me corre unos 30 frames Grabando Obviamente Desactivado Ya sube a 45 Pero con el de windows 10 Wey Me graba Totalmente Ese wey No mames Que verga Ahora bueno En la versión De windows 10 Me graba Totalmente A 40 frames 49 51 Y está Muy de puta madre Que si bien Ustedes no pueden ver El juego A esa velocidad Porque la renderiza 30 cuadros A 720p Pues bueno Es el comienzo Del canal Entre comillas Así que no conviene En renderizar A 1080 Porque tampoco Mucha gente Ve mis gameplays Pero ya en un futuro Ruger ya va a cambiar Eso No se preocupen Ya Ruger en un futuro Cuando sea Un poquito más famoso Pues ya Ya renderizamos A 1080 60 cuadros O por lo menos A 120 En 60 cuadros Por segundo Pero bueno Este Vamos a quitar Todo el desverga Que tenemos Acá atrás Bueno Acá en frente De la casa de Ruger Y les voy a contar Rápidamente Porque como les digo El primer Este La grabación anterior Duró 20 minutos Así que les voy a contar Rápidamente Lo que Me trajo un poquito De nostalgia En este juego O en este caso Bueno Lo que me trajo De nostalgia Fue Este El mapa Como ustedes saben Minecraft Renderiza sus mapas O sus mundos Aleatoriamente Y justamente Cuando creé mi mundo Wey Me hizo este Este renderizado Del mundito Vaya con el mundo Me hizo este renderizado De la aldea Wey Y bueno Para los Suscriptores nuevos Y Bueno Para básicamente Los suscriptores Que no son tan viejos No sabrán O no saben Que este fue El primer Gameplay Wey Que hice Del Minecraft Bueno Fue en este mapa El primer Gameplay De Minecraft Que creo que ya No lo tengo En el canal Creo que lo borré Porque el Chile Si grababa bien Culero Porque no sabía Grabar bien Entonces sabía Del pito Pero este fue El primer server Bueno Fue el primer mundo Perdón Donde Grabe Un par de capítulos Del Minecraft Voy a ver Si tengo Bueno Voy a ver Si están los videos En el canal Ya se los Se los pongo Aquí abajo Pero creo que los borré Así que no creo que estén Pero este fue Mi primer mundo De Minecraft Donde empecé A grabar Claramente Obviamente También O sea Este mundo Me trae Muchos recuerdos Porque este fue Mi primer mundo Donde grabé Este En una partida De Minecraft Fue mi primer mundo Donde creé Un servidor Donde funcioné El servidor Y jugué Con mi amigo Enrique Y esa es la tercera Parte que me trae Más nostalgia Y mi amigo Enrique Que Yo no creo Que traiga Algún problema Nombrar su nombre O bueno Decir su nombre Este Pero mi amigo Enrique En este mapa Con este mapa Con el server De este mapa Jugué con mi amigo Enrique Que actualmente Está desaparecido No desaparecido En que lo hayan Este No haya sido Una obtusión alienígena Pero me refiero A que ya no he tenido Contacto con él No sé Ya no nos hablamos No sé por qué Coño Pero ese güey Ya no me habla Este Básicamente Pues yo digo Que el pedo De que no me hablara Fue porque Este güey Verga güey Ya te voy a quemar Enrique Vale verga Este Valiendo verga Este Básicamente Mi amigo Enrique Iba mal en la escuela Este Ni por lo tanto Pues Yo creo que su mamá Se enojó con él Puta güey Ya va a empezar a llover Ah sí güey Yo iba a hacerlo de afuera Y se me fue el pedo Pero Este Básicamente Pues yo creo que su mamá Se enojó con él Es igual Hijo de tu puta madre Ay no güey Deja que cambia mi arma Entonces básicamente Su jefa güey Pues yo creo que Lo mandó a la chingada Y dijo que ya No le iba a pagar la prepa O no sé si sigue estudiando La verdad Yo no he tenido contacto Con él como hace dos años Mamames Entonces Pues No sé si por reprobar Y pensando a su mamá Que soy una mala influencia O era una mala influencia Pues me dejó de hablar Güey Porque hasta me bloqueó De las redes sociales Y eso es alguna Y esa es una nostalgia Que me trae güey Que ya no tenga Este Contacto con él güey Porque pues Si fue un gran amigo Este Puta güey Lo conozco desde hace Hijo de chingada De tu madre Lo conozco desde hace Aproximadamente Este Dejen cálculo Son Lo conozco a mi amigo Güey Desde hace Diez años Cabrón Aproximadamente Tengo diez años De conocer Enrique Y ahorita Que ya no lo veo Pues si está Como que medio cabrón Pero pues digo Las cosas Bueno Así son las cosas O sea Tampoco vas a estar Con un güey Con tu amigo Para siempre Hay un momento Pues donde se pueden separar O si eres muy cabrón O sea Son muy cabrones Pues si estás con tu amigo Para siempre Pero En este caso No fue la ocasión Este En este chavo Que lo conozco Diez años Bueno Este chavo no Porque ya somos grandes A este man Que lo conozco Desde hace diez años Pues ya no tengo contacto Ni puta idea Si siga viviendo Donde viva O donde vivía O donde siga viviendo O no sé Pero Si trae un poquito De nostalgia Porque con ese güey Funcionaron los primeros Héroes de Minecraft Que hice Este También jugué Las primeras partidas online Con él O sea Fueron muchas cosas Que Que pasé con ese chavo Con este man Bueno con este hombre Porque ya era un hombre Bueno ya es un hombre Y lamentablemente Pues por Pues por cosas en la vida Pues ya no le hablo Ya no nos vemos O sea dos años Que no lo veo No mames cabrón O sea puta Que habrá hecho de su vida La neta no sé Con ese güey O sea ojalá Si Enrique Si estás viendo esto Si estás viendo este Enrique Pues espero Que puta Estés bien O sea principalmente Que ya hayas acabado Tu Ahora sé que tu carrera Porque pues la neta Este amigo iba mal En la escuela O sea no sé Qué pedo O sea no sé Porque básicamente Este güey Pues lo tenía todo O sea Este güey Si necesitaba una laptop Pues va sin pedos Su mamá se lo compraba Bueno con un poco de pedos Pero pues güey Se compraba una laptop Pues no tan culera Güey Una chingona Así que este güey Tenía los materiales Para trabajar Y uno como a PapiRuber Que no tenía O no tiene Esas ventajas De una persona Que si tienen los recursos Para comprarse algo Pues triunfa Un poco más Pero pues ese güey Que tenía casi todo O sea tenía Muchas cosas Al alcance Para hacer un buen trabajo Pues Pues no pudo Hacer algo bueno Y como quiera Los humildes Si Logramos más cosas Sin tener Tanto pinche valor ¿No? Pero ni pedo Ahora sí que básicamente Espero que estés bien Enrique Donde quiera que estés Simplemente pues Te mando un saludo Un abrazo Si ves esto De pura mamada Y pues no haces cola Manda un mensaje Para ver que pedo No creo que lo vea Pero bueno Espero que los alienígenas No te hayan Estén experimentado Y haciéndote Una pinche mamada Asquerosa No un pinche Pinche gordo de otras O un pinche monstruo De Resident Evil Pero bueno Entonces gente Se cansa De que el gameplay Ya son 13 minutos Espero que les haya gustado Este breve gameplay Entre comillas Son 13 minutos Igual o corto Pero bueno Entonces Si tienes el juego En conclusión Si tienes el juego Premium En Windows 10 Pues comenten La parte de aquí abajo Para hacer una serie Con los subs Igual de todos modos De igual manera Voy a buscar Si hay alguna forma De jugarlo Con personas Que no tienen El juego Premium Para poder echar Para poder echar más La guasa Con los subs Esto ha sido Todo por parte De gameplay Un poquito Recomendable Del Minecraft De Windows 10 Muy optimizado Muy chingón Te lo recomiendo Que lo pruebes Aunque sea gratuitamente No que lo compres Pero que lo pruebes Está muy chingón No te va a desopcionar Está muy bien optimizado Este Tiene Pues bueno Yo no veo Ninguna diferencia Entre el Minecraft de Mojang Igual creando El portal del Nether O algunas otras cosillas Este Más locochonas Igual si hay una diferencia Pero hasta el momento No he encontrado Ninguna diferencia Entonces Yo soy Papyrugal Suscríbete En la parte aquí abajo Para que el Papyrugal Pueda cagar más contento O bueno Pueda cagar a gusto Pueda descansar en paz Dormir tranquilón Vamos a guardar la partida O sea Para que el Papyrugal Pueda dormir tranquilón Chingón Con exticencia Como diría El Capón Pero bueno En que vídeo recita Y nos vemos Hasta la próxima gente Bye